Mano para arriba ahí, que clase de locura, con Manny García y José Rufillo, con Abano Cuba, Nando Bro. Tú me enseñaste a matar, ya la me dice el asesino, yo sé que estaba pa' ti, pero ahora está muerta conmigo. Tú me enseñaste a matar, ya la me dice el asesino, yo sé que estaba pa' ti, pero ahora está muerta conmigo. Conmigo ella sale y goza, conmigo ella se divierte, conmigo ella parrandea, si no se preocupa potente. Conmigo ella sale y goza, conmigo ella se divierte, conmigo ella parrandea, si no se preocupa potente. Cuatro veces no tengo ni por qué explicarte nada, tú soy yo guardo su lista, ahora es mi dama. Venme contigo en la misma cama, si la dejaste y recogerte, no voy a reclamando nada. Conmigo yo te estoy, conmigo así, arranqué de la ruina la pared, y la no la cel, el alumno supera a un maestro. Papi te está buscando que me revele. Tú me enseñaste a matar, ya la me dice el asesino, yo sé que estaba pa' ti, pero ahora está muerta conmigo. Tú me enseñaste a matar, ya sabes que dices asesino Yo sé que estaba pa' ti, pero ahora está muerta conmigo Conmigo ella sale y goza, conmigo ella se divierte Conmigo ella parrandea, no se preocupa conmigo Conmigo ella sale y goza, conmigo ella se divierte Conmigo ella parrandea, no se preocupa conmigo Así son las casas de la vida, así son las casas del destino Hay azúcar que alumbra su camino, tú te repites de dudas a tino Por él no lo estás trabajando fino, no te empuente, no te repites de nuevo Para un lado acá, como está bajón conmigo Que la paciente encontró su doctor, y tú, que se ha de puta morir Tú me enseñaste a matar, ya sabes que dices asesino Yo sé que estaba pa' ti, pero ahora está muerta conmigo Tú me enseñaste a matar, ya sabes que dices asesino Yo sé que estaba pa' ti, pero ahora está muerta conmigo Si me miras en fondo, si me llames, estoy aquí Te dije que en principio, tú sabes que la ropa la tengo en fondo Si me miras en fondo, si me llames, estoy aquí Te dije que en principio, tú sabes que la ropa la tengo en fondo Por aquí, con esta le sacamos un buen techo Ahora sí tienen pa' hablar, no le tires piedra al techo Cuando tú me llames en fondo, si me llames, estoy aquí Te dije que en principio, tú sabes que la ropa la tengo en fondo Te dije que en principio, tú sabes que la ropa la tengo en fondo Este es el complo, papi, tú sabes Y lo que me falte, te lo dejo de tarea Apréndetelo Péndetelo Péndetelo